Voy a leer este poema porque no me daban los ojos para leer algo distinto. Tiene las letras más grandes. No importa que te quiera negra, como la espectral noche castiza, que ha sabido mecernos en horas de sensuales y probias alemas. No importa que te quiera blanca, como las mañanas de los niños, reflejando el sol en los espejos, encandilando a los sobrevivientes, quemándose en trajes siniestros. Tampoco importa que te quiera casta, ataviada hasta los tobillos con rizomas, que en los vestidos frescos de inacción parieron la avidez por lo desconocido. Menos importa que te necesite puta, con medias caladas, uñas y bocas rojas, con vanos peinados de hembra terrenal y besos pagos por el último sueldo. No importa lo que yo necesite o quiera para satisfacer mi apetito de años, intentando calmar al Dios conservador que ha filtrado sus miserias en mi cuarto y cada vez estira más la cuerda. Solo importa que vengas como vos, descalza, vestida con versos de otros, surcada por caricias que no fueron, besada por labios que no ardieron, con los naipes agitando en la cartera la piel dispuesta a ceder su aroma, los recuerdos rancios y las fotos sepias, a esa vieja y loca historia del amor que ha cambiado las reglas del juego y nos exige desnudarnos otra vez para reconocernos y barajar de nuevo. Un poema de amor.